¡Hola chicos! Hoy nuestro propósito es insertar sonido en las presentaciones de PowerPoint. Para ello lo primero que vas a hacer es descargar el archivo de PPT con la plantilla Los Gatos que se encuentra también aquí en Trabajo Foro. Luego recuerda tener tu libro de actividades en la página número 63 y 64 que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la presentación le vamos a insertar una diapositiva en blanco y luego le vamos a colocar un fondo rojo oscuro. Vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco y en esta vamos a insertar un objeto de tipo vorá. Quiere decir que vamos a insertar un texto y el texto que vamos a escribir es Los Gatos. Y a este le vamos a aplicar un fondo de color verde y un texto con efecto iluminado de tu preferencia. La presentación te quedará como la imagen que estás observando. En esta imagen observas la herramienta sonido que se encuentra dentro del grupo intervalos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero seleccionas la diapositiva y luego vas a la ficha transiciones en el grupo intervalo y escoges sonidos. Como verás, los sonidos que utiliza son guap. Para que nuestro sonido se repita durante toda la presentación, se va a aplicar la orden repetición hasta el próximo sonido. Cuando se presione F5, la presentación tendrá un fondo musical. Y vamos a guardar la presentación con el nombre Gatos. Para finalizar tenemos una pregunta. Dice, observa la imagen. ¿Puedes colocar como transición de cortinas un fondo de imagen? Indica los pasos. Y eso es todo por el día de hoy.